Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más en un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver un vídeo que nos habéis pedido muchos de vosotros Como siempre y como muchos de vosotros hacéis Siempre por Instagram, que lo tenéis por aquí Ya sabéis, mandadnos por ahí los vídeos que queráis, que reaccionemos Y nosotros, con mucho gusto, los traemos Los traemos y obviamente os leemos Y ya veis que últimamente estamos un poquito más activos en Instagram Hemos estado más en activos, a veces menos Eh, ¿qué dije? Hemos estado más en activos, a veces menos Es por rachas, la verdad, la vida es así O sea, pero realmente sí, de hecho le hice una sorpresa al Dara Que no os voy a decir lo que es, está todo por historias de Instagram Creo que si vas rápido igual llegas, o igual no, no lo sé Así que ve corriendo, ve corriendo a ver si está Y así ve su reacción Así que nada chicos, vamos allá, vamos a ver este vídeo que nos habéis mandado Mira, llega en Haití ayuda de AMLO Con nudo en garganta agradecen AMLO, líder de Latinoamérica Wow ¿Qué es HTMX con? La bandera de Haití y la bandera de México Ah, vale No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! Chicos, sin más dilación Dentro vídeo Chicos, el vídeo es de Canal TV OAS Ya estamos suscritos, tenemos notificaciones activadas Vamos a darle like y ahora sí a disfrutar este vídeo Cabe destacar que es el primer vídeo que grabamos en la nueva casa Chicos, estamos en la nueva casa Miren qué maravilla Ah, pronto la enseñaremos Yo creo que os va a gustar mucho Nosotros creo que somos, o sea, creo que es la mejor casa para nosotros La que estuvimos aquí en México Así que estamos muy felices de estar aquí Y poder compartirla con ustedes Gracias de verdad a los presidentes Por habernos permitido, verdad Haber mandado esta ayuda Que sabemos que si nosotros estamos bien Todo el país estará bien Trabajando de nuevo Y intentando salir adelante Sin tener que abandonar mis hijos y mi país Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal En esta ocasión hablaremos Sobre los programas sociales del presidente de México Llegan al país de Haití El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Considerado como el mejor presidente del mundo Quien busca la paz y el progreso de la nación mexicana Y ahora el bien es Voy a pararlo ¿Es en serio eso, chicos? ¿Es opinión del que tiene el canal? O sea, realmente Voy a ser sincero No estamos metidos en política Así que no estamos muy enterados de política Ni en México ni en España O sea, realmente Pero es en serio que es eso, ¿verdad? O sea, ¿es realmente catalogado como el mejor presidente del mundo? Es que aparte dice considerado O sea, que si es considerado Es porque alguien lo consideró No creo que sea por su propia opinión Entonces estaría bien saber ¡Guau! Está, está genial Estar de países latinoamericanos Andrés Manuel López Obrador Pone la mirada al país de Haití Haití es el país más pobre de América Y uno de los más pobres del mundo Con más de 11 millones de habitantes Un 60% de la población Vive por debajo del umbral de la pobreza Según datos del Banco Mundial Haití es también uno de los últimos países Donde se ha iniciado la vacunación contra el COVID La migración desde Haití Es un problema importante para México y Estados Unidos El embajador de Estados Unidos en México El embajador de Estados Unidos en México King Salazar Calificó la migración desde Haití Como un problema importante para ambos países Y agregó que la solución debe ser liderada Por autoridades de las dos naciones Un reciente incremento en el número de migrantes Del empobrecido país caribeño Que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos Sumió al gobierno del presidente Joe Biden En una crisis Y subrayó la dependencia de Washington En su vecino del sur Para ayudar a detener ese flujo Ante esta situación El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Implementa programas sociales en Haití El programa Sembrando Vida Llega a Haití De la mano de la Agencia Mexicana De Cooperación Internacional Para el Desarrollo Conocido por sus siglas como Amexid Antes de que termine el año 2021 Confirmó el embajador de Haití El trabajo futuro que tenemos Hablamos de los becarios Las becas que hemos tenido con Amexid Lo van a renovar con nosotros Y Sembrando Vida también Que vamos a introducir en Haití Y los retos que Haití tiene ahora Para ver cómo podemos ayudar a los migrantes Para que se puedan quedar en Haití México siempre ha sido una buena amistad con nosotros Y quiero que México sepa Que nosotros Vayamos a siempre Estar amigos de ellos ¡Qué bueno! Me gusta mucho Vuelvo a recalcarlo Como ya lo dije muchas veces Me gusta mucho Que digan eso de México O sea Y que México sea amigo de todo el mundo Al final O sea, nunca se mete en problemas con nadie Siempre que puede ayudar o aportar algo Siempre lo hace y da la mano Por eso yo creo que es una de las razones más Por la que amamos este país Es que es maravilloso por eso La hospitalidad también que tiene No hay rivalidad Como... No sé No hay un país que esté como confrontado Con México a muerte ¿Sabes? Y eso me gusta O sea Que siempre Como que aleje la guerra Y entienda siempre por la paz México y Haití Ya se encuentran negociando Los últimos detalles Para dar inicio Con uno de los programas Insignia de la llamada Cuarta transformación En la isla caribeña En este sentido La Secretaría de Relaciones Exteriores Reconoció Que ya aborda este tema con Haití Y subrayó La posición de México De atacar las causas estructurales De la migración Y ante la situación Que se vive en Haití El gobierno de México Está en conversación Con ese país Para implementar El programa Sembrando Vida Y Jóvenes Construyendo el Futuro Como ya se hace en Guatemala En Honduras Y en El Salvador El presidente de Puerto Príncipe Insistió Que en su país Existen amplias coincidencias Con la visión Del gobierno mexicano De que la implementación Del programa Sembrando Vida En Haití Puede ayudar A combatir Las causas De la migración Desde el origen Y reveló Que desde Haití Se ve con buenos ojos La implementación De Sembrando Vida Luego de que la isla Actualmente Se recupera De la crisis Política Social Y económica Que supusieron Primero El magnicidio De su presidente Jovenel Moise En el mes de julio E inmediatamente Después de un sismo De 7.2 grados En agosto Que dejó Más de 2.000 muertos Ambos Enmarcados En la pandemia De COVID-19 Que lleva Más de un año Azotando A la región El diplomático Resaltó Que en Haití Existen importantes Oportunidades De implementar El programa Sembrando Vida Pues en su tierra Se pueden plantar Árboles frutales Como el plátano La guanábana Y el limón O árboles maderables Como son El cedro Y la caoba Además De que de paso Se daría trabajo En lugares Donde se necesitan Finalmente sostuvo Que en cuanto Inicie de manera Oficial El programa Sembrando Vida En su país Va a promoverlo Entre sus Connacionales Y de esta manera Sensibilizar a la gente Para enseñarles Lo que es Y creo que Eso va a ayudar Mucho A los habitantes De ese país Actualmente El programa Sembrando Vida Y jóvenes Construyendo el futuro Se ha implementado En Guatemala Honduras Y El Salvador Porque se trata De pueblos hermanos Y México Está dispuesto A apoyarlos Así como El gobierno De Estados Unidos Tiene voluntad En este tipo De acciones Afirmó El presidente Andrés Manuel López Obrador Ahora veamos Cómo los países Trabajan En los programas Sociales Que el presidente De México Ha implementado En estas naciones Trabajan Trabajan Y luego Venir acá Comenzar A buen 5 de mañana Aquí A trabajar Ya en mi parcela Sembramos Maíz Frijoles Yucas Guineos Plátanos Pienso que es Una gran ayuda Pienso yo Que vamos a ir Un poco más Desahogados Para Para pagar Los mozos Y gracias a Dios Por eso Porque nosotros Pues esta parcelita La queremos Cultivar de árboles Y eso Viene a resultar De que Que esto Nos va a ayudar Mucho Porque nosotros Vamos a tener Acción De poder Sembrar Palos Frutales Aunque quizás No los vamos A comer Quizás Yo a mi edad Pues tengo 75 años Y quizás Serán pocos años Pero más de una rama Mejocote Que siempre Si hueco Mejocote A donde vivimos Tenemos pues Tierra Pero no es lo suficiente Para poder cosechar Entonces Cada año Nosotros pues Andamos alquilando Así Manzana Manzana y media Para poder cultivar Y ahora pues Lo que se me vino A la mente A mi fue Ya tengo Para pagar El otro Pues el otro año Ya no se me va A dificultar Andar ahí ¿Cómo hago Para pagar? Sino que hoy Ya tengo Digo yo La tarjeta Y ahí Me van a depositar Para poder pagar Y comprar Algo otras cosas Como materiales Que se necesitan Se necesita Cuma Bomba Se necesita Todo eso Para poder trabajar Pero ya que viene Esos beneficios Uno A mejorar Su familia Y a uno también Todo Vamos a luchar Para que este programa Sea muy Muy bueno Y salir adelante Y que vean Que Todo saldrá bien No vamos a decepcionar La gente Que está confiando En nosotros Los salvadoreños Somos hombres Y mujeres De trabajo México y El Salvador Vamos de la mano En busca del desarrollo Y decirle a la gente Que Lo juramos Para poder Nosotros Salir adelante Porque nosotros Solo no podemos Después va a venir esto Para que esta gente Se convenza Tiene que ver Primero Como dice un dicho Hay que ver Para creer Entonces nosotros Tenemos que Echar a andar Adelante Para poder convencer A la gente Y decirle Que nosotros Necesitamos Gracias De verdad A los presidentes Por habernos Permitido Verdad Haber Mandado esta ayuda Que sabemos Que si nosotros Estamos bien Todo el país Estará bien No Pues lo sentimos Feliz Contentos Sí De la ayuda Que los han brindado Sí Lo sentimos feliz Me cambió la vida Ahí en solo Me anotaron Para el programa De Sembrando Vida Y con la ayuda Pues aquí estoy Trabajando de nuevo E intentando salir adelante Sin tener que abandonar Mis hijos Y mi país Este dinero Que se va a invertir Aquí En Honduras Pues Va a ser muy bien Aprovechado En la unión Está la fuerza Mis hijos Han tenido La intención De emigrar Hacia el norte Bueno Específicamente A Estados Unidos Pero ahora Con el programa Sembrando Vida Este O sea Lo veo Que ya Ellos ya están Entusiasmados En trabajar No en irse Para otro lado Si nos ayudamos Mutuamente Pues así es Como podremos Salir adelante Yo agradezco A Mexid Por Tomarnos en cuenta A contribuir Con el desarrollo Mejora La situación Económica La canasta Básica Las mesas De seguridad Alimentaria Nuestro país Se fortalece Con este programa Con este proyecto Compré mangueras Y entonces Va a agradecer a ustedes Para que no fueran Ustedes No No tuviera Esta agüita aquí Mis hermanos Mexicanos Pues El que Se nos esté ayudando A nosotros Pues sí Ayudaría A la economía mexicana Tanto como A la nuestra Siempre sigamos adelante Todos juntos Aparte de que Ayudan a nosotros Que Somos personas De bajos recursos También nosotros Podemos De aquí Exportar Granos básicos Para allá En un futuro Quizá ellos Puedan Comer De nuestras Frutas Que nosotros Produzcamos aquí Podamos exportarlas A México Y entonces Se van a alegrar Del fruto De nosotros Los productores De Honduras Sembrando vida Para mí Es algo Que la gente Se une Que la gente Es feliz Porque Sembrando vida Nos da oportunidad Pues de De estar en armonía Con nuestra familia Con la gente Y nos da La oportunidad También de tener Un ingreso Económico Llegó el programa Sembrando vida Y este Se hizo real Y aquí lo vemos Es una Ahora sí Que con realidad Aprendemos De todos Sí Aprendemos Del ingeniero Aprendemos De 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 las personas Que nos van Y nos traen los riegos Y también Yo creo que también Ellos se llevan Las experiencias Unas Porque también Aprenden de nosotros Si no hubiera Si no estuviera Este programa Nosotros a lo mejor No estuviéramos aquí Anduviéramos fuera Ahora quizás Unos Los que se iban a ir A Estados Unidos Hoy ya no se van Gracias Sembrando vida De verdad Nos cambió la vida Wow La verdad Increíble Y qué bueno Que sea así Realmente De que La gente Decida al final Quedarse En su país Desde que me partió Ya Antes de que empezaran A hablar El señor sonriendo El señor sonriendo Lo veía tan feliz Que al final Una simple Al final Una cosa Que es una planta O sea Es una plantación Que hace muchísimo A la gente Y la gente Ojalá algún día Pues llegue Para que pueda Expenderse a México Y pues que también Al final Pues reciban la ayuda Que ellos nos brindaron De primeras Al final también es Es un No sé si está bien Dicha la expresión Ahora mismo Pero es un win to win Al final O sea Porque ganan ellos Ahora mismo Y en un futuro También ganan a México Y otros países Porque exportará De ahí Pues el alimento Que produzca La madera Etcétera Entonces ganan Esos países Por ese motivo Porque México Le comprará a ellos Y a lo mejor Porque a México Al estar tan cerca De esos países Le saldrá más barato Comprarle a ellos Que comprarle a otros Y también les ayudan Porque saben Como Haití aún no se vio Pero tengo ganas De ver realmente Si hay más vídeos Pues de aquí a unos meses Cómo está en Haití La cosa Y cómo se llevó a cabo Este programa Porque la verdad Me parece muy bonito Y cuando decían que sus hijos Se tenían que ir Se querían ir a Estados Unidos Y al final Gracias a un programa Así Que al final No requiere una inversión enorme O sea Es una inversión Que hace feliz A un país entero Le da trabajo A mucha gente Y hace que la gente Pues no se vaya Y se aleje Como dice ella De su familia Que sus hijos Al final se hayan quedado Y porque también Pues pueden tener un trabajo Y pueden mantener A su propia familia también Está muy bonito realmente No la verdad El vídeo está súper bien chicos Es muy muy bonito Me tengo pocos de llorar Es muy bonito La verdad Es que Pues si funciona Adelante Ojalá vaya Lo mejor posible Y ojalá Todos se ayuden Entre todos Y pues yo le deseo Lo mejor a todo el mundo Claro que sí Ojalá le vaya A todo el mundo Súper súper bien Y que este programa Si de verdad funciona Que vaya súper súper bien Exacto Así que nada chicos Muchísimas Uy que me muero Ay Y ojalá la gente Fuera así de agradecida siempre Porque de verdad Me encantaron Esas personas La verdad Es que fue muy bonito Y la gente Habló súper súper bien Súper bonito también Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Muchísimas muchísimas gracias A vosotros Por recomendarnos cosas así Porque la verdad es que Pues al final Les damos las gracias a vosotros Por enseñarnos cosas así Porque las descubrimos Gracias a ellos Exacto Descubrimos estas cosas Gracias a vosotros Así que nada Un beso enorme chicos Os queremos Y nos vemos En el próximo vídeo Guapo Me llamo ahora Todas horas Hola Wow Me dice que no que Te voy a añadir